¿Cómo pagamos al 100% o no sirve de nada haber pagado al 91%? Acá lo que hay que hacer es resolver de alguna manera este tema, por más que nos enoje, por más que nos disguste, por más que no nos simpaticen los fondos buitres, lo importante es no castigar a los argentinos, no castigar al país con, de vuelta, un problema de incumplimiento. A la gente le decimos la verdad, va a volver la inversión, va a volver el empleo, pero bueno, ya, ya, me rindo. Pero bueno, ya, ya, me rindo. Yo te avisé, y vos no me escuchaste, no, 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 yo te avisé, y vos no me dejaste comenzar, te, te, conmigo no abras, yo no soy de este clase, pero bueno, ya, ya, me rindo. Yo te avisé, y vos no me escuchaste, no, 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 yo te avisé, y vos no me dejaste comenzar, te, te, conmigo no. Y, o pagamos al 100% o no sirve de nada haber pagado al 91%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!